Así son las tumbas de los Maras en El Salvador. Y estos son los únicos restos de las tumbas de la Mara Salvatrucha en Santa Tecla. Este panteón fue testigo de uno de los proyectos más importantes del presidente Nayib Bukele, para eliminar cualquier resto de apología a las pandillas. En el sur de este oeste nosotros vamos a borrar todos los grafitis que hayan a nivel nacional. Como que no ha pisado aquí nunca un pie una pandilla. Así que nosotros vamos a borrar todo el rastro de ellos. Antes de empezar, desde Paraguay hemos seguido de cerca el trabajo del presidente Nayib Bukele, y estamos muy contentos que El Salvador esté cambiando, si estás orgulloso de ser salvadoreño, déjanos tu me gusta y comentanos lo que opinas al respecto. Recordemos que con la ayuda de una manada de personas presas pero en fase de confianza, han salido a las calles para destruir todo aquel que tenga un símbolo de pandillas en las tumbas. Hay que destacar, que no sacaron ningún cuerpo ni destruyeron la parte que protegía los restos de los difuntos, sino que solamente las placas, pero así es como se veían sus tumbas. Eran un poco rectangular, un poco salidas de las tierras, así como predominan los colores oscuros, negro, café, verde y azul marino. Muchas de estas tumbas tenían el símbolo de la MSI Barrio 18. Esto llamó la atención del mundo, fue noticia por todas partes, las potencias mundiales y los que suponen llamarse derechos humanos fueron los que más criticaron este hecho. Pero inmediatamente saltaron algunas organizaciones internacionales y derechos humanos que por qué estábamos violando los derechos de los pandilleros muertos y de los familiares que van a esa tumba a enflorar a su ser querido, pues al pandillero que murió y que está enterrado ahí. Claro, ellos nunca estuvieron a favor de El Salvador y menos a favor de Nayib Bukele, todo lo que él hace es criticado por ellos. Pero ya no se podía esperar menos, si dependieran de eso El Salvador aún estaría en manos de pandilleros que por décadas causaron luto y dolor en familias salvadoreñas, Bukele les puso un alto. Bueno, en primer lugar, nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga Bandilla Barrio 18. Simple y sencillamente porque en El Salvador, a partir de la aprobación de la ley de proscripción de pandillas, están prohibidos esos símbolos. Ahora ya no hay rastros ni símbolos en las tumbas, también en las calles ya no hay grafitis de pandilleros. Bukele ha sacado a las calles arreos en fase de confianza para limpiar todo aquel que tenga rastro de maras. El Salvador está libre, seguro, ya se puede salir a caminar tranquilamente sin que alguien te pueda hacer daño y eso lo han comprobado muchos que han visitado El Salvador. La verdad de las cosas, hay seguridad total. No hay aquella incertidumbre en el marco en que nos movilizábamos antes, ahora a todas las personas, el comercio se ha incrementado de una manera extraordinaria y decirle a los niños, ahora ya les vemos jugar en las calles. Había un temor que eso lo movía a uno, ¿verdad? Pero con todo y eso decirle, ahora se respira un ambiente de paz y tranquilidad, gracias a Dios en primer lugar y a la gestión gubernamental del señor Bukele. Hasta aquí llegamos con nuestro video, si te gustó déjanos tu me gusta, que con eso nos estarías motivando a seguir creando contenidos. Suscríbete si eres nuevo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para un próximo video. Hace poco la dirección de centros penales sacó a los reos, a los presos, para que fueran a destruir las lápidas, las tumbas de los pandilleros. La gente lo aplaudió, aquí y afuera, no solo en El Salvador, afuera de El Salvador, las poblaciones de otros países, otros pueblos, aplaudieron lo que estaba haciéndose acá y obviamente al pueblo salvadoreño. Pero inmediatamente saltaron algunas organizaciones internacionales y derechos humanos que por qué estábamos violando los derechos de los pandilleros muertos y de los familiares que van a esa tumba a enflorar a su ser querido, pues al pandillero que murió y que está enterrado ahí. Bueno, en primer lugar, nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga Pandilla Barrio 18. Simple y sencillamente porque en El Salvador, a partir de la aprobación de la ley de proscripción de pandillas, están prohibidos esos símbolos. No se puede tener símbolo de pandilla en ningún lado. Ni en el graffiti, ni en la casa, ni en el cuerpo, ni en la tumba. Veamos el caso de Alemania, por ejemplo. Ojo, no estoy criticando a Alemania, me parece excelente lo que hicieron. Pero, como yo dije una vez, si queremos ser como los países desarrollados, que va a tardar mucho, pero si queremos ser como ellos, tenemos que hacer lo que ellos han hecho y lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen que hagamos. Cuando Alemania, cuando los aliados le ganaron al nazismo, en Alemania, los nazis, una gran cantidad de los alemanes eran nazis, obviamente, ¿no? Entonces, para desnazificar Alemania, se implementaron varias estrategias fuertes, que todavía están vigentes esas leyes en Alemania, y una de ellas, por ejemplo, es que no se puede tener una esvástica. El símbolo, la simbología nazi, no solo la esvástica, pero todas, principalmente esa, que es la más conocida, son prohibidas en Alemania. No son prohibidas en Estados Unidos, no son prohibidas en El Salvador, no son prohibidas en Guatemala, porque nosotros nunca tuvimos el problema del nazismo. Entonces, para nosotros, a mí me ofende una esvástica, pero nunca hemos tenido ese problema aquí. Entonces, no tenemos que estar tan activamente persiguiendo las esvásticas. Pero ahí en Alemania, que tuvieron ese problema, la prohibieron. Y no solo la prohibieron en papel, fueron a destruir toda la simbología nazi que existía en todo el país. Edificios públicos, estampillas, cartas, papel membretado, rótulos, banderas, vehículos, todo, todo lo que tuviera simbología nazi, tenía que ser destruido, incluyendo las tumbas. ¿Por qué? Porque para romper algo que estaba tan entrelazado con la sociedad alemana, no solo bastaba con capturar a los líderes de los nazis, y matarlos, como hicieron ellos, sino que había que borrar toda la ideología nazi de la sociedad alemana. Y al día de hoy, en el año 2022, todavía es ilegal en Alemania portar una esvástica, un símbolo nazi. Es prohibido en Alemania. Tampoco se puede hacer una manifestación que diga Hitler. Es prohibido. En Alemania no se puede, porque ellos tenían que borrar el nazismo. Y para borrar el nazismo, tenían que ser duros con la ideología nazi. No únicamente apresar a los nazis. Entonces, nosotros en El Salvador, gracias a Dios, nunca hemos tenido un problema de nazismo. Pero, sí hemos tenido un problema de pandillas. Similar. Porque no solo han hecho mucho daño, como los nazis, no solo han sido despiadados, como los nazis, no solo han sido crueles, como los nazis, sino que además, están entrelazados en la sociedad salvadoreña. Están en todos lados, hasta en los cementerios. Gracias. Gracias. Gracias.